La canción que me escanto Es un bueno para besar Que salen al centro A las cosas que voy a cantar Quienes que levanten la mano Y me da la mano de señales Un, dos, un, dos, tres, tres Alza la mano y el alto Alza la mano y el alto Un, dos, un, dos, tres Alza la mano y el alto Alza la mano y el alto Un, dos, un, dos, tres Sacu, 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 papuera Sacu, 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 papuera Sacu, 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 papuera Sacu, 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 papuera Vamos a ver quién tenía lo mejor Vamos a ver quién tenía lo mejor Ustedes nos elegí con su aplauso de religión Aplausos para la niña Oye, ¿no hay que aplaudir a la chiquita? Ah, bueno, la palita se aplaudió, qué linda Y aplausos para la otra niña Oye, aplaudan sin nada, después aplaudirse Se aplaude así, se aplaude así, qué sé yo Aplausos para la niña Y aplausos para la niña Pero el que aplaude por una novedad es por la otra Porque si no, no se quiere ganar Aplausos para la niña Y aplausos para la niña Le vamos a dar premio a las dos Más fácil ¡Peguen a las dos, venga mis amores!